Buenos días, señor presidente Ollanta Humala, buenos días hermanos de Comas, buenos días ministros, representantes de Hermanas Naciones. Le damos la bienvenida cariñosa y a la vez agradecer de corazón porque este gobierno ha dado un primer paso humano en relación a los pueblos que mayor pobreza sufrimos. Estamos muy contentos que al cumplir 50 años Comas, un presidente nos dé un maravilloso regalo, regalo dirigido a los más pobres. Sencillamente habría que ponerse unos segundos en la piel de la madre que vive en estas alturas donde hay más pobreza y que en la madrugada cuando un hijo se enferme, tenga que bajar a pie muchas veces hasta el centro de salud y en este caso el hospital más cercano a 3 kilómetros. Definitivamente estamos excluidos en muchos lugares de nuestro país de la salud. Y este primer paso que irá incrementándose progresivamente con el apoyo del gobierno, el apoyo del Ministerio de Salud, el apoyo de la red de salud del hospital y del gobierno local es un maravilloso paso. Hermanos de Coyique, hermanos de Comas, hoy que cumplimos 50 años, le damos la bienvenida con cariño a un excelente presidente que se acuerda de algo que nos duele mucho a los pobres, la salud. Muchas gracias. Señoras y señores, seguidamente vamos a escuchar la palabra del señor Ministro de Salud, doctor Alberto Tejada Noriega. Muy buenos días, queridos amigos, señor Presidente, señores y señoras ministros de Estado, distinguidos alcaldes, señor Comandante General de los Bomberos, Comandante Zavala, Presidente del Seguro Social, doctor Álvaro Vidal, señores embajadores de Francia, de Brasil, mi querido amigo Fernando Leanes, director de la OPS, alcaldes, amigos, alcalde Nico de Comas, para mí es un honor y una satisfacción muy especial compartir con todos ustedes el día de hoy el punto de inicio del sistema de atención móvil de urgencias. Este proyecto propuesto en el plan de gobierno de nuestro presidente hoy se pone en marcha aquí, en el distrito de Comas, un distrito popular donde el objetivo es trabajar un proceso de acceso a la salud. Este deseo que todos tenemos de ser atendidos con calidad, con calidez, con rapidez, esperemos hoy sea posible con ese sistema de atención móvil de urgencia, que es un proceso, yo quiero aquí hacer una salvedad. Esto no es simplemente la adquisición de unidades, la adquisición de ambulancias, la adquisición de motos. Esto es un sistema de articulación. Aquí está el presidente del Seguro Social, aquí está el comandante general de los bomberos, aquí están todas las representadas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, todas las entidades del Estado que tienen que ver con la solución de sus problemas. Queremos hacer el mejor esfuerzo de trabajar unidos para responder prontamente a todos. Esto es un proyecto inclusivo. Tenemos esta novedosa implementación de las motocicletas, que son las motolancias, que van a llegar probablemente más lejos y más rápido en este tránsito tan difícil que tiene nuestro país. Tenemos unidades que hoy van a estar implementadas con telemedicina, para que desde un hogar humilde, aquí en los cerros, en los asentamientos humanos, podamos transmitirlos a nuestros hospitales. Este sistema incluye el haber fortalecido cinco centros asistenciales en comas, haber transferido recursos para que estos se fortalezcan, para capacitar profesionales, para contratar médicos, para contratar enfermeras, unidades. Es todo un sistema que progresivamente iremos implementando para generar acceso a la salud. Creemos que todos deseamos tener salud. Y dentro de esta nueva política que queremos llegar, no solamente está el lado preventivo, que insistimos mucho en tratar de evaluar factores de riesgo para que ustedes no se enferman y vivan mejor, sino también cuando exista la enfermedad, acudir prontamente y atender de manera adecuada. Estamos muy empeñados en también mejorar la actitud de nuestros servidores de salud para que ellos con mucho cariño puedan atender el dolor de todos los peruanos. Gracias, señor Presidente, por esta oportunidad. Gracias al Gobierno de Brasil, que nos dio su apoyo, porque nuestro personal se ha ido a preparar y a capacitar en el Gobierno de Brasil, a la inspiración del Gobierno francés, porque el SAMU tiene una inspiración que no es moderna, sino es muy antigua y tiene ya abogacía y experiencia en otros países. Y queremos comenzar aquí, en el Distrito de Comas, y posteriormente a los distritos de Lima Norte, en el más breve plazo, ya existe un presupuesto para ello, y trabajar juntos con nuestros alcaldes. Le agradezco al alcalde Freddy Ternero, aquí presente, de San Martín de Porres, al alcalde Independencia, que hemos estado con él hace un momentito, a todos mis compañeros alcaldes, porque con ellos queremos trabajar una cultura de trabajo en equipo. Esa fortaleza queremos aprovecharla, y no lo contrario. Y el SAMU va a ser la oportunidad de no solamente acudir a la urgencia, a descomprimir las salas de emergencias que a veces están atiborradas de gente que no encuentra solución en una consulta externa, sino en un futuro tendremos hospitales móviles que irán al Perú Profundo a integrar el sistema de atención móvil de urgencia. Aquí tenemos a nuestro alcalde Independencia, a quien le agradecemos de verdad por la gentileza de estar con nosotros. Pronto iremos distrito por distrito con este sistema. Muchas gracias, y que Dios los bendiga por su presencia. Bien, las palabras del Ministro de Salud, Alberto Tejada, quien ha considerado que este sistema, el SAMU, no es simplemente la adquisición de unidades de emergencia, sino la articulación de diferentes organismos que prestan servicios de salud. Vamos a escuchar al Presidente de la República, Ollanta Humala. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, señores ministros, personalidades, embajadores, Cuerpo General de Bomberos, Salud, señores alcaldes presentes aquí, y no solamente de Comas. Este, queridos compatriotas, el SAMU, que se está iniciando hoy día en Comas, tiene como tarea avanzar a nivel nacional. Es un proceso, pero tiene que darse a nivel nacional, y tenemos que buscar formas imaginativas de llevar la salud a la casa de cada uno de ustedes. Llevar la salud a la punta del cerro requiere eficiencia, imaginación, buen manejo de recursos, y de esa manera podemos llevar una salud gratuita, una salud de calidad a nuestras casas, en vez de estar yendo nosotros hasta el centro, podemos también hacer el esfuerzo de llegar nosotros hasta su casa. El SAMU, además, el SAMU además implica, como dijo el Ministro Tejada, todo un sistema, que empieza con los médicos, la tecnología, el personal administrativo, las enfermeras, los promotores, salud también, y una infraestructura básica que nos permita conectarnos a los centros hospitalarios de Lima. El SAMU también va a ayudar a resolver el problema de congestionamiento de los sistemas de emergencia hospitalarios que se están dando a nivel nacional, particularmente en la noche o en todo momento, donde muchas veces los sistemas de emergencia hospitalarios no pueden resolver todos estos problemas. Esto es uno de los compromisos que quedé con ustedes, que vamos cumpliendo, pero hay que seguir desarrollándolo. Esto no se queda aquí, esto tiene que irradiarse a nivel nacional. corregiremos los errores que veamos en el camino, pero no nos vamos a detener simplemente a mirar hacia atrás, tenemos que mirar hacia adelante, porque hacia adelante está el futuro de nuestros hijos. y en ese sentido, vamos a ponerle punche a todo lo que es la lucha contra la delincuencia, la lucha por la educación, la lucha por la salud, por la nutrición infantil, y este es uno de los tantos trabajos que tenemos que realizar juntos con ustedes, de la mano, y a través del diálogo, a través de la comunicación permanente, que tenemos que tener su gobierno y el pueblo. Yo solamente soy un servidor, no estoy encima, soy un servidor que tiene un mandato que cumplir, y ese mandato es servir y dar calidad, mejorar nuestra nación, unir a los peruanos, no dividirlos, y tratar de construir un mañana mejor para nuestros hijos. Este es un paso, no es el único. Y en la medida que sigamos avanzando, vamos a seguir dando calidad en lo que es servicios sociales que requiere nuestro pueblo. Por eso, hoy día, hago una invocación a todas las fuerzas políticas, sociales, del país, para unirnos en los grandes temas. convocar a todos los dirigentes, a todos los gobiernos regionales, a trabajar juntos para sacar adelante nuestro país, y no estar buscando dividir al Perú, sino unirlo. Muchas gracias a todos ustedes. Señoras y señores, de esta manera damos por terminado este acto oficial de presentación del sistema de atención móvil de urgencias AMU, y seguidamente el señor presidente de la República y los señores invitados visitarán la Feria de la Salud que está al servicio de toda esta zona importante de Coyique. Agradecemos la presencia del señor presidente constitucional de la República, de los señores ministros de Estado, y de las distinguidas personalidades. El presidente de la República Ollanta Humala entonces ha dado por inaugurado este sistema de atención móvil de urgencias SAMU. Vamos a ver si podemos conversar brevemente con el presidente de la República.